Estamos aquí con Elías, en cámaras 2, 3 y 4. Muy bien Elías, cuando contemos 3, ok? Ok. Caminando constantemente y corriendo un poquitico, si yo digo que corramos, ok? Fácil. Fenómeno. Primero andando, y si me dices correr, ¿cómo? Exactamente. Perfecto. Pasito adelante. Ahí un pasito a la izquierda. Izquierda. Muy bien, perfecto. Y siempre mirando. ¿Para dónde? Al frente, vamos en esa dirección. Ahí. Sí, ya. Vale. Perfecto. Nos vemos acá abajo. ¿Listo Elías? Sí. Uno, dos, tres, vamos, dale, vamos, 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 vamos Elías. Muy bien Elías, corremos, vámonos. Corre, corre, corre. Muy bien, la cámara Elías. Hola. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y si? A la cama de días uuuu Suétero amigo ¿Napreverse eh? ¡En la tierra! ¡Vamos! 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 Eso es, muy bien Elias, muy bien Elias, despidámonos Elias, hasta otra, muy bien, que bien, me siente la velocidad abajo, si pilla, ya le voy a explicar el porqué. Muy bien, parado, parado mi amigo, muy bien.